... Hace unos 20 años me reconstruí los dientes con un material de resina. El resultado me gustó mucho. No obstante, con el paso de los años, los dientes empezaron a decolorarse y a torcerse un poco. Mis dientes dejaron de gustarme. Cada vez iban a peor. Entonces me decidí a hacer algo al respecto. Conocí el nuevo sistema de Componier. Tras informarme en Internet y estar investigando, concerté una cita con mi odontólogo. Me estuvo asesorando y me lo explicó todo muy bien. Me encantó el hecho de que Componier esté compuesto del mismo material. Me dio cita inmediatamente para empezar el tratamiento. Ahora estoy aquí y con muchas ganas de ver lo que me espera. El tratamiento completo solo ha durado dos horas y media y ha sido totalmente indoloro. Ahora tengo una nueva sonrisa. Se lo recomiendo a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!